¿Cómo están? Nosotros somos la Intergaláctica Sonora Maciosare. Esto se llama Preso para todos los que viven la pesadilla laboral. Y estamos en El Garage presenta... ¡Tímido! 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 Soy... Soy un engane de la producción. Soy... Un elemento de prioridad. Soy... Un educado para fracasar. Soy... Quien se resiste a la felicidad. Voy... Se encuentro en mi vida aquí. Voy... Orgulloso de sobrevivir. ¡No! ¡Mis derechos no son un favor! ¡No! ¡No es mi sueño! ¡Es mi prisión! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡No! ¡El salario no es mi valor! ¡No! 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 ¡ Soy quien se conforma con lo que hay Soy la pieza clave que hace funcionar Soy la carta en blanco que pueden usar Soy en quien el dueño ahora puede confiar Voy sepultando el sueño de vivir Voy orgulloso de sobrevivir No, mis derechos no son un favor No, no es mi sueño, es mi prisión Ya lo sé, ya lo sé No, el salario no es mi valor No, no es mi sueño, es mi prisión Ya lo sé, ya lo sé Y arriba como dicen ¡Gracias! ¡Gracias! Tu legado se acabó Mi futuro comenzó ¡Gracias!